Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Acuña y el día de hoy vamos a aprender a preparar unas costillas al camado y las vamos a acompañar de una ensalada de col y unas manzanas ahumadas. Así que vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar un costillar de cerdo, barbecue, sal, cebolla en polvo, paprika, pimienta, un poco de chipotle y ajo en polvo. Aquí ya tenemos nuestro corte, vamos a limpiarlo un poco. Acá normalmente a veces nos viene con un poco de hueso, felizmente aquí ya no lo tenemos, si no lo tendríamos que remover. Aquí tenemos un poquito de membrana, que se la voy a quitar. Voy a hacer un corte en línea recta aquí. Entonces para el wrap vamos a usar media cucharada de sal, una cucharada de pimienta, una pizquita de ajo en polvo, una pizquita de cebolla en polvo, muy poquito de paprika, simplemente queremos pintar un poco el wrap y vamos a usar también una cucharadita de chipotle. Vamos a mezclar esto. Acá para condimentar nuestras costillas vamos a usar un poquito de barbecue, podríamos usar también aceite para que se peguen bien nuestras especias. Vamos a pasar a echar nuestras especias secas. Les voy a enseñar la configuración que necesitamos para poder ahumar en el camado. Primero vamos a necesitar nuestra bandeja con los difusores, vamos a necesitar una charolita con un poco de agua y yo en este caso para darle un aroma especial a las costillas estoy usando un poco de cerveza negra. Y también en el camado, súper importante, vamos a tener una cama de carbón frío al que le vamos a agregar un poco de brasa para que se vaya calentando lentamente y vaya ahumando lentamente nuestras costillas. Aquí para cocinar nuestras costillas queremos que la temperatura esté entre 250 Fahrenheit y 120 Celsius. Para esto vamos a regular aquí el ingreso del oxígeno, vamos a ponerlo en tres cuartos y también aquí arriba vamos a controlar. Vamos a ponerlo aquí, una pequeña boquilla abierta y ya está nuestra temperatura. Ahora solo tenemos que esperar que llegue a 250 Fahrenheit. Entonces aquí ya llegamos a la temperatura que buscábamos y vamos a poner nuestro seteado para el ahumado. Y ya estamos listos para tener nuestras costillitas. Ya tenemos todo en temperatura, vamos a poner nuestras costillas. Las vamos a dejar al principio por una hora y después las vamos a poner en papel aluminio y las vamos a poner por dos horas más. Acá ya pasó la hora, nuestras costillas ya están ahumadas. Uff, pintón, pintón. Vamos a pasarlas para ponerlas en nuestro papel latino. Entonces aquí ya tengo mis costillas y voy a pasar a ponerlas rápidamente al camado por dos horas más. Acá ya pasaron 40 minutos, quiero humectar acá mis costillas. Acá yo uso un poquito de vinagre de manzana, chorritos. Lo voy a cerrar acá con cuidado. Y de regreso al camado por aproximadamente una hora y media más. Así que mientras dejamos acá nuestras costillas, vamos a hacer nuestra ensalada de col. Entonces vamos a empezar con nuestra ensalada de col. Primero vamos a hacer nuestra vinagreta y ya tenemos acá mayonesa. Vamos a echarle un chorrito de mostaza, vinagre de manzana, semillas de apio que nos van a aportar bastante sabor y aroma, sal y pimienta. Vamos a mezclar acá nuestra vinagreta, col y vamos a agregarle también zanahoria en juliana. Aquí ya tenemos todo listo y vamos a abrirlas. Ahí está. Uff, miren qué color, miren cómo cómo están. Esas costillas están perfectas. Ahorita solo les voy a poner un poquito más de barbecue y las voy a terminar en la brasa ya directa para darles un ahumadito aún mayor. Acá nuestras costillas ya están listas, con mucho cuidado. Entonces ya no queda más que probar esas costillitas. Si les ha gustado esta receta, guárdela, compártanla con sus amigos y no se pierdan nuestros próximos videos.